No, no viste nada, no viste nada Tengo agarril, tengo agarril, tengo agarril Vuelo así, yo dije, pará y vuelo así No te lo vio Eh, sigue normal y volá porque se escucha el batallo y aquí está ¿Lo viste eso? ¿Viste cuando cayó? Eh, ¿qué pasó? No te lo vio No te lo cura No te lo cura, WTF ¿Qué? No, si te lo vio No te lo cura